Bueno y precisamente hablando de Laura Bozzo, está con nosotros Vía Telefónica desde Perú, su hermana Susana, para hablar un poco sobre la controversia que ha desatado la presentadora peruana en México. Encantada, encantada sí. Yo soy Susana Bozzo, hermana de Laura, y lo único que yo puedo decir que es la verdad, porque cuando hubo el problema de la tragedia en México, mi hermana me llamó muy desesperada, pidiéndome que le diera dinero a los topos. Cuando ella me dijo los topos, yo me quedé y dije, ¿qué? Y estaba muy alterada porque ella le tiene un cariño muy especial a Acapulco. En general, nosotros queremos mucho Acapulco porque es el sitio donde mi madre acostumbraba ir con mi papá a veranear. Les gustaba muchísimo esa zona y definitivamente para mí de México lo más hermoso es Acapulco. ¿Cómo lo, Susana? Sí, ¿no? Entonces, escúchame, me llama Laura desesperada y me dice, tiene que darle plata que no sé qué a los topos, los topos. Y aquí en miércoles son los topos, le digo. Dile que me llamen, le dije yo, oye, dile que me llamen. Entonces me llamaron por teléfono y yo preocupada porque como a veces gente que ella pide que ayude, que no, que a mí no me agrada, pero en fin. Entonces, este, me llamó Ramón Flores, que es el topo que estaba en Perú, que vino por el caso de Ciro García Rosco, que es un muchacho que se perdió en Arequipa, en el Colca, y se quedaron para el friaje. Estos muchachos rescatistas que estuvieron en mi casa y yo colgaba las fotos en internet, vinieron a pedir, le pidieron ayuda a Laura para que les pagara los pasajes. ¿Por qué? Porque esta gente vive de lo que la gente le da. Ellos no tienen sueldo, tienen una filosofía de vida completamente diferente. Susana, nos da mucho gusto que estés con nosotros en vivo a través del satélite. Gracias por compartir aquí en Acceso Total, en Telemundo. ¿Por qué tú crees, Susana, tú como hermana, que Laura está recibiendo tantas críticas, su temperamento, primero fuera de Perú, no la quieren en Perú, ahora en México, muchas críticas? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Perdóname, escúchame claro y preciso. En Perú no la quiere el grupo político, ¿ok? Porque el pueblo peruano sí la quiere. Yo he viajado por turismo y porque me gusta mi país, lo adoro, no lo cambiaría por ninguno, ¿no? Tan es así que yo voy a Miami, estoy 10 días y corro porque ya me desespero estando lejos de mi tierra. Laura lo hizo simplemente por ayudar, o sea, ella no ha hecho... La gente la quiere, la quiere. La gente del pueblo la quiere, la gente tiene la televisión, lo que no lo quieren son los políticos, la competencia. Mira, 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 ella, cuando yo viajo allá, me sacan por la voz, ¿ya? Tú eres hermana de Laura, me dicen, sí, señor, fotos aquí, fotos allá, y me tratan con un cariño y un amor increíble. En Perú, quien no la quiere es la clase política, punto. Nada más. ¿Por qué? Porque le tienen miedo, miedo a que ella pueda ejercer un cargo político, lanzarse y la gana definitivamente. En México, el error que ella ha cometido ha sido contestarle a la periodista esta, porque el periodismo puede ser la más noble de las profesiones y es más vil de los oficios. Ahora, Susana, ¿cómo tú crees que ella debe de bregar hasta cierto punto con la situación de este video que ha salido, en donde ha sido visto por muchas personas, donde personas normales y corrientes, residentes de México, la critican duramente? Es más, quieren que ella salga de México. Bueno, mira, ¿yo qué te puedo decir? Me imagino que habrá un grupo de gente que no la quiere, pero hay mucha gente que la quiere. Yo he estado en México, he visto cómo la adora la gente cuando salimos, la quieren, la respetan, y la verdad es que, no sé, lógicamente los medios de comunicación son una fuerte muy grande como para destruir o a levantar a una persona. Me explico. Ahora tenemos al fracasado de Jaime Belli, que tiene 0.3 puntos de rating, un tipo abcepto completamente amoral que se pega a ese problema para salir a la luz. Entonces, lo que tú me estás diciendo es que los que la critican son porque la envidian. Mira, es que Laura no tenía por qué haber ayudado a nadie, porque su programa tenía el rating 19-20. A mí me parece que ella no debió exponer su vida, porque si ella se puso el uniforme es porque la gente le dijo, tú no puedes bajar en jean y zapatillas. Tienes que ponerte botas y tienes que ponerte porque todo está, México está lleno de agua. Está como 10 centímetros de agua. Susana, perdona, Laura está dolida, le molestan estas críticas a tal punto que han cuestionado que lo de la arena movediza fue un truco de ella para llamar la atención, que no fue nada que ella expuso su vida. Pero no necesita, por favor. Mira, 0 de coeficiente mental, ¿no? Entiende de que Laura tiene un rating enorme en su programa. Ella no necesitaba hacer eso. Ok. Susana, antes de mancharnos, quiero agradecerte muchísimo porque sé que no has hablado con ningún otro medio. No, con nadie, con nadie. Y te agradecemos tu participación, claro está. Aprovechamos esta oportunidad para decirte que, nada, que gracias por tomarte unos segunditos de tu tiempo, ¿ok? Pero claro, es que es la verdad y la verdad hay que decirla. Yo he tenido que pagarle los pasajes a los rescatistas. Susana, desgraciada, quítenle el carrito, que pase el siguiente, señorita Laura. A mucha gente el carrito les ha ayudado ese cuento y mucha gente ha vivido gracias a ese carrito. O sea, en lo que están hablando, ¿ok? Me parece una bajeza completa. No porque sea su hermana, porque yo no tengo nada que ver con la televisión, yo soy empresaria y soy muy respetada en mi país. Bueno, gracias Susana por compartir en Aceso Total y por entregarnos parte de tu tiempo.